Chavo Salvatierra Estuvo de dieta Con tan mala suerte Se rompió la jeta Con tan mala suerte Se rompió la jeta Y Mauricio Fuentes Chapaco ha querido Y Mauricio Fuentes Chapaco ha querido Gritando ha llegado Como Gallo Giro Gritando ha llegado Como Gallo Giro En los carnaval Todo es alegría En los carnaval Todo es alegría Me voy para Misque A pasar la vida Me voy para Misque A pasar la vida Vamos, llive A calle Alasandra La que se se vale, cumpa Ay, a chavositas Cosas punican Hay, a chavositas Cosas punican Clarivellas, Gina Matis y Kiskancú Clarivellas, Gina Matis y Kiskancú Yo soy clarivellas Como una extraña Yo soy clarivellas Como una extraña Lo que tengo ahora, no es para cualquiera Lo que tengo ahora, no es para cualquiera En los carnavales, todo es alegría En los carnavales, todo es alegría Me voy para mis que, a pasar la vida Me voy para mis que, a pasar la vida Dale, dale comadrita Yoli, con más alegría Pedri, rompe ese saxo No soy aiquilén, tampoco mis que No soy aiquilén, tampoco mis que Orgullo que tengo, yo soy Totoren Orgullo que tengo, yo soy Totoren Cantas carnavales, las cachamositas Cantas carnavales, las cachamositas No somos ajenas, todas hermanitas No somos ajenas, todas hermanitas En los carnavales, todo es alegría En los carnavales, todo es alegría Me voy para mis que, a pasar la vida Me voy para mis que, a pasar la vida Vamos a mis que, a pasar la vida Miriam, que dice, buena vista A las claribelias, les gusta el cuquinchu A las claribelias, les gusta el cuquinchu Y a las achamosas, les gusta el urinchu Y a las achamosas, les gusta el urinchu Esa tu coplita, no me está gustando Esa tu coplita, no me está gustando Porque tu cosita, no está funcionando Porque tu cosita, no está funcionando En los carnavales, todo es alegría En los carnavales, todo es alegría Te voy para mis que, a pasar la vida Te voy para mis que, a pasar la vida Y a las claribelias, te voy para mis que, a pasar la vida Y a las claribelias, te voy para mis que, a pasar la vida